En la antigua China vivió un gran emperador. Todos los habitantes de China debían obedecer sus órdenes, y claro, todas las riquezas de aquel país pertenecían a él y únicamente a él. Sin embargo, el emperador amaba sólo una cosa, el arte. Todo su palacio se encontraba adornado con obras de arte. En el reino había más artistas que soldados en el ejército. En su palacio siempre podías encontrar estatuas de plata en cada cuarto. Tenía pinturas tan delicadas y exquisitas que se decía estaban pintadas con pinceles de un solo pelo. Pero entre todas sus riquezas, lo que él más amaba eran sus campanas. La campana era lo más grande que el hombre había creado, ya que creía que dos campanas podían ser iguales, pero nunca emitirían el mismo sonido, y siempre abría de muchos tamaños, formas y materiales. Una campana es una obra de arte que puede hablar. Las estatuas y pinturas deleitan los ojos. Ah, pero la campana. Puede complacer también al oído. Cada campana tiene una voz y hasta podría decir que un alma propia. Un verano, el emperador mandó a llamar a Fangtung, quien era considerado el mejor constructor de campanas de toda China. Hacía campanas tan grandes como el mismo emperador y tan pequeñas como la uña de un pulgar. Sólo él podría hacer la campana que el emperador estaba a punto de pedirle. O al menos eso creía. No me restan muchos años de vida. Quiero dejar una campana como el mundo jamás haya conocido. Quiero que cuando la campana suene, la gente suspenda lo que está haciendo y exclamen. Escuchen todos. La gran campana de un gran emperador. Escucha Fangtung mis deseos. La campana deberá medir tres veces mi estatura. Y en la superficie debe mostrar tres etapas diferentes de mi vida. Y debe ser fabricada con estos tres metales. Cobre que he traído de mis conquistas del sur. El metal hará que el tono sea fuerte y claro. Plata, que ha sido extraída de las montañas de China. Lo que le dará un timbre suave y dulce. Y oro, para que su sonido sea rico y armonioso. Fangtung pacientemente escuchó, pero tristemente le respondió al emperador. No se puede hacer. El cobre, la plata y el oro no pueden mezclarse. No puedo lograr esa aleación, su alteza. Ese es tu problema. Tendrás un año para que aprendas a mezclar los metales que he ordenado. Tienes a tu disposición a todos los expertos de China para lograrlo. Así que quiero mi campana. Tienes un año a partir de hoy. Fangtung abandonó el palacio. Esa noche, al regresar con su familia, por primera vez en años, no jugó con su hija, Koning. Antes de cenar, se fue a su habitación y se quedó ahí mirando el techo, para más tarde contar la historia a su esposa y a su hija. El emperador piensa que los metales se pueden mezclar fácilmente y crear un metal nuevo. Me encantaría que así fuese. Pero es posible. Tú siempre has dicho que si crees en ti mismo y tratas de lograr algo con la fuerza necesaria, todo es posible. Fangtung sonrió con tristeza mientras veía el inocente rostro de su hija. Solo ella era lo suficientemente inocente como para albergar alguna esperanza. Al día siguiente, Fangtung reunió a todos los expertos en metales de China. Luego reunió a sus asistentes y artesanos. Tenemos un año para hacer esta campana. Hay que hacerlo lo mejor posible, porque puede que no tengamos una segunda oportunidad. Primero se hizo un molde de arena y arcilla, lo cual les tomó muchos meses. En ese molde, verterían el metal fundido. Cuando el contenido estuviera frío, romperían el molde para sacar una gran campana hecha de un nuevo y brillante material. Hacer el molde era una parte difícil, pero posible. Sin embargo, fundir los tres metales parecía imposible. Los expertos aconsejaron calentar los metales a una temperatura más alta de lo que jamás se había hecho. Tal vez funcionaría, o tal vez no. Como nunca nadie había alcanzado tan alta temperatura, tuvieron que construir un horno especial de ladrillo y pusieron en él el cobre, la plata y el oro. Al momento de encender el horno, los ladrillos se tornaron de un rojo vivo. Después pasaron al blanco y brillaron tanto como el sol. Parecía que el horno iba a estallar. En ese momento, Fang Tung dio la orden de verter el material. Pasaron tres días para que el metal fundido se enfriara. Había llegado el momento de abrir el molde. ¡Abran el molde! El molde cayó roto en grandes pedazos. Y lo mismo pasó con la campana. No había un nuevo metal. Fang Tung envió un mensaje al emperador sobre lo ocurrido. Y luego fue a su casa, a esperar a que lo apresaran. Al anochecer, se escucharon golpes en la puerta. ¡Abran la puerta en nombre del emperador! Traigo un mensaje para el gran Fang Tung. El mensaje decía... Fang Tung, a pesar de mi decepción, he decidido darte otro año para que culmines la tarea que te he encomendado. La más feliz con la noticia era Conning. La vida no valdría la pena sin su padre. Y un año era mucho tiempo. De inmediato, comenzaron a construir otro molde de arena y arcilla. Fang Tung repitió todo como lo había hecho antes. Aunque no iba a ser igual. Buscaré a la adivina de la aldea. Ella me podrá ayudar. La adivina le dijo que buscara una rana con un solo ojo. Que tenía que arrojar a la mezcla de metales cuando estuvieran en el horno. Conning estuvo ocupada buscando a la rana con un solo ojo. La mayoría se habría dado por vencida. Pero no Conning, quien encontró a la rana a más de un kilómetro de su casa. Al llegar el día que debía verterse el metal en el horno, fue al taller de su padre. Fang Tung sonrió cuando vio a su hija. Padre, ¿puedo arrojar algo al caliente metal? ¿Qué es? Una rana con un solo ojo. Es para la buena suerte. Adelante. Pero no te acerques demasiado. Es peligroso. Conning se acercó. Arrojó la rana al ardiente metal y regresó corriendo a abrazar a su padre. Apenas podía esperar a que se enfriara el metal. Su rana con un solo ojo podría lograr el prodigio. Llegó el momento de romper el molde. ¡Abran el molde! Al romperse el molde, apareció una enorme campana de plata dorada. Demasiado hermosa para ser hecha por manos humanas. Pero faltaba algo. Tenían que probar el tono. Conning estuvo presente cuando alzaron la campana del suelo. Y su padre tomó un martillo para pegarle en el borde. La campana, en vez de emitir un dong, emitió un crack. Y comenzó a romperse, creando una nube de polvo a los pies de Fangtung. Conning estaba segura que su rana era muy pequeña para la campana. Hizo todo lo posible para hacer sonreír a su padre. Pero él no podía. Fangtung envió otro mensaje al emperador, contándole lo sucedido. Y se fue a su casa. De la misma forma que la vez anterior, se escucharon golpes en la puerta. ¡Abran la puerta en nombre del emperador! Traigo un mensaje para el gran Fangtung. El mensaje decía... Fangtung, has logrado lo que nadie antes. Me has decepcionado por segunda ocasión. Sin embargo, este año estoy de buen humor por la gran cosecha que ha llegado a China. Entonces, te daré la última oportunidad. En un año quiero mi campana o tu cabeza. Por tercera vez, se trabajó en un nuevo molde. Conning, en secreto, volvió a ver a la divina. A su regreso, tenía una expresión de profunda confianza. Sus ojos brillaban con esperanza. Esta vez, todo resultaría bien. La sonrisa de Conning alentaba a Fangtung día con día. Algunas veces, él mismo pensaba que la campana podría lograrse. Por fin llegó el día en el que el metal debía verterse. La niña pidió permiso para arrojar algo al metal. ¿Qué es esta vez? ¿Otra rana? Ya verás. Está bien, pero ten cuidado. Fangtung sonreía al ver a su hija correr hacia el enorme recipiente. Pero esta vez, ella no se detuvo. Corrió más rápido hasta que de un gran salto se arrojó de cabeza al ardiente metal. Una lluvia de gotas blancas tintinearon sobre el suelo. Un poco de metal se derramó de los bordes de la caldera. Fangtung se desmayó. Tuvieron que llevarlo a su casa. Los artesanos estaban tan horrorizados que no podían moverse. No entendían por qué Conin había dado su vida. Pero Fangtung estaba vivo aún. Y a él podían salvarlo. El molde estaba listo. Y el metal se había mezclado. Vertieron el metal en el molde. No hallaron señal alguna de Conin. Su cuerpo se había fundido en la gran campana. Fangtung estuvo en cama durante casi una semana. Se negaba a comer y también a hablar. En un sueño, oyó una voz que decía el nombre de su hija. Fangtung se incorporó de la cama. Esa voz sonaba como la de su hija. Pero no. Era una campana. Con un único sonido. El sonido del alma de Conin era la gran campana del emperador, que emitía un sonido triste, pero muy hermoso. El sonido del alma de Conin.